¿Qué hay en la bebida? ¿Son chinches licuadas? ¡Qué buena idea! Debiste estar en la reunión del comité, pero por desgracia eso es solo leche. ¡Ah, leche! He escuchado sobre ella, pero nunca la había probado. Siempre me ha gustado más la soda. ¿De dónde viene? Ah, ¿vienen de las vacas? ¿Qué quieres decir con que de las vacas? Se parece extrañamente asqueado por esta noticia. Así que voy a exprimirla al máximo. ¡Sí, vacas! Le extraes apretándoles las ubres. Ya sabes, esas pequeñas bolsas rosas asquerosas que les cuelgan y se arrastran por el suelo repleto de excremento todo el día. Y de ahí sale la leche. ¿Cómo pueden hacerme beber eso? Todavía puedo saborear el granero en esto. ¿Qué demonios pasa con ustedes? En realidad eso no lo vi venir. Muy bien, se está fuera.